Sí, gracias, doctor. Yo voy a empezar. ¿Me escuchan bien? Gracias. Bueno, pues yo les voy a exponer el tema de la insuficiencia adrenal y pues vamos a comenzar. Bueno, tenemos primero a la glándula adrenal que pues sabemos que se divide en cápsula, en cápsula, corteza y médula. Sin embargo, pues en esta enfermedad vamos a enfocarnos más en la corteza donde pues se ven los efectos debido a la enfermedad. Sabemos que la corteza pues está dividida en la zona glomerular, en la fascicular y en la reticular. Como ya mencionaron el mnemotécnico ayer, pues GFR. Y pues tenemos que la zona glomerular, la principal hormona que pues se va a liberar pues es un mineralocorticoide que es la aldosterona. Y pues tenemos que algunas de las principales funciones pues va a ser que es la reabsorción de sodio y la salida de potasio. Y también inclusive de hidrogeniones, pues va a mantener igual la presión arterial, estabilizando el líquido del organismo. Tenemos que la zona fascicular, el principal glucorticoide que se va a excretar es el cortisol. Y pues como vimos ayer que algunas de las funciones que tiene pues va a aumentar la producción de glucosa, la lipólisis y lipogénesis y pues va a intervenir en el crecimiento. Esto ayuda a la formación de proteínas estructurales y ayuda al calcio a fijarse en el hueso. Finalmente pues tenemos a la zona reticular que es donde se van a secretar los andrógenos adrenales como la de hidroepiandrosterona y la andrestonidiona que pues van a inducir el crecimiento y pues ayudan a desencadenar los cambios puberales de la pubertad. Tenemos que ante un estímulo esgresor pues se va a estimular el hipotálamo y pues a partir de este pues se va a secretar la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a estimular a la glándula, a la adenohipófinesis, perdón, o glándula pituitaria y pues en esta pues se va a secretar la CTH. Tenemos que la hormona adrenocorticotropa pues va a ser escindida de una, de la propia melanocortina que pues es que más adelante tiene como que pues tiene una función importante en la enfermedad puesto que hay una manifestación clínica en particular que pues se da debido a esto. Y pues finalmente tenemos que la hormona adrenocorticotropa pues va a estimular al glándula suprarrenal o adrenal para pues estimular la liberación de los glucocorticoides pues ya mencionados. Pues aquí tenemos como que un pequeño dibujo, un sketch pues que donde nos dice que pues tenemos tres exámenes que es el estímulo estresor y pues que estimula el hipotálamo para la liberación de hormona liberadora de corticotropina. Esta pues actúa en la glándula pituitaria para la liberación de hormona adrenocorticotropa y pues aquí tenemos que va a inducir la liberación de cortisol y pues los demás glucocorticoides de la glándula suprarrenal. Y pues esto pues sabemos que tiene una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y la hipófisis pues para que disminuyen la secreción de esta y pues así se mantenga el control del cortisol y de las demás hormonas. Bueno, tenemos que la insuficiencia adrenal o la insuficiencia suprarrenal pues es una entidad caracterizada por la producción deficiente o la acción disminuida de los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Pues también se pueden dividir en según dónde se ve afectado principalmente en primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, a la secundaria y la terciaria también se le conoce como insuficiencia adrenal central. Y pues aquí tenemos a la primaria, no sé si pueden ver mi cursor, donde pues tenemos que la afectación primar, la afectación principal va a ser en la glándula soprarrenal. Dado esto, tenemos que pues hay una hipofunción en toda la glándula y donde la mayoría de las hormonas pues va a verse afectada su liberación. Por lo tanto, principalmente el cortisol, obviamente, que es el principal que se afecta, donde no va a haber una retroalimentación negativa. Y pues obviamente al no haber esta retroalimentación significa que el cuerpo básicamente está pidiendo como que más, por lo tanto aumenta la liberación de hormona liberadora de corticotropina y de ACTH en el hipotálamo y en la glándula pituitaria respectivamente. En la secundaria pues tenemos que la principal afección va a ser en la adenohipófisis, por lo tanto va a haber una disminución de la hormona ACTH y por lo tanto no se estimula la glándula soprarrenal, no hay cortisol y esto va a ser una retroalimentación de que pues como no tengo pues necesito más y pues se libera la hormona liberadora de corticotropina. Sin embargo, a pesar de la estimulación, no en la adenohipófisis pues va a ser insuficiente o no va a desencadenar una respuesta. Pues en la terciaria sabemos que pues el hipotálamo está afectado principalmente donde pues se va a afectar, se van a afectar todas las hormonas donde pues van a estar disminuidas principalmente todas, pues no hay hormona liberadora, si no hay hormona liberadora de corticotropina, no hay ACTH y pues por lo tanto no hay cortisol y no hay una retroalimentación. Tenemos que la insuficiencia soprarrenal pues podemos clasificarla de acuerdo a su tiempo de instauración en crónica y aguda. Tenemos que pues la crónica es más bien de una de instauración pues insidiosa y pues se da con el largo del tiempo obviamente y pues esta igual se puede clasificar en la primaria o secundaria o central como ya hemos visto y pues la aguda más que nada es se le conoce como la crisis soprarrenal o crisis adisoniana. Esta pues se va a dar en cualquiera de las dos, tanto en la primaria o en la secundaria central y pues es como una agudización de estas. Referente a la epidemiología pues tenemos que la prevalencia de la insuficiencia soprarrenal en general pues es de 5 a cada 10 mil habitantes y pues el origen más frecuente va a ser el hipotalámico hipoficiario o central que pues afectará a 3 de 10 mil y pues la prevalencia de la primaria es de 2 a 10 mil. Tenemos que pues va a afectar principalmente a mujeres y pues sin embargo la presentación clínica puede presentarse a cualquier edad, es decir pues puede presentarse en la infancia, en la juventud o en la adultez. Y pues tenemos que la insuficiencia adrenal secundaria pues es más prevalente que la primaria y esta igual afecta mayormente a las mujeres en la sexta década de vida. En cuanto a la etiología pues tenemos que la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria que es donde la glánula suprarrenal está mayormente afectada pues en nuestro medio la principal causa va a ser la adrenalitis autoinmunitaria que es aproximadamente el 70% de los casos. Sin embargo podemos hacer esta entidad de adrenalitis autoinmunitaria pues puede aparecer sola o asociada a otras endocrinopatías como el síndrome poliglanular autoinmunitario tipo 1 donde tenemos que pues es de una aparición más en la juventud o en la niñez. De hecho se caracteriza por ser de un patrón autosómico recesivo y también presenta algunas de las manifestaciones son invariables como la candidosis mucocotánea crónica y esta pues es precedida a la insuficiencia suprarrenal por unos años o las décadas. También tenemos que se puede presentar con el síndrome el tipo 2 también conocido como ahí pero con el síndrome de Schmidt y pues esta es la más prevalente de ellas dos. Y pues igual hay enfermedades que pueden aparecer asociadas a estas que puede incluir como que la alopecia total, el hipoparatiroidismo primario. También tenemos que hay manifestaciones como la presencia de calcificaciones que en las glándulas suprarrenales que nos pueden conducir a una tuberculosis que pues esta se le puede que puede ser como una adrenal o sea conduce a una adrenalitis infecciosa y pues en pacientes con VIH o SIDA que pues tenemos que la insuficiencia suprarrenal primaria crónica es por afección glandular pues se puede ser por el citomegalovirus, el mycobacterium avium y el intracelular, el criptococo y el sarcoma de ecoposia. Tenemos que las causas de insuficiencia suprarrenal secundaria pues como ya hemos mencionado son procesos que afectan la adenohipófisis y van a interferir con la secreción de la ACTH. Como vimos en clases pasadas con nuestra compañera Nubia que expuso más o menos un pequeño pedazo de estos, pues vemos que son principalmente por adenomas o microadenomas igual y pues la insuficiencia igual secundaria, la insuficiencia suprarrenal terciaria pues son, van a ser más que nada entidades que involucran al hipotálamo y van a interferir con la secreción de hormona liberadora de corticotropina y pues tenemos que la causa más común de esta es la suspensión brusca de la administración y o tratamiento crónico de los glucocorticoides exógenos. Y pues aquí tenemos un cuadro que pues es sacado del CTO donde tenemos que las principales afecciones de la insuficiencia suprarrenal primaria pues van a ser la adrenalitis autoinmunitaria. Como ya he mencionado, puede ser aislada o por los síndromes poliglianulares tipo 1 o tipo 2. La adrenalitis infecciosa es como la tuberculosis que en la que antes era como que una de las causas más frecuentes pero pues se ha radicado esto. Y pues tenemos que otras entidades como la histoplamosis, la paracoxidioidomicosis, el VIH-SIDA, la sífilis, la tripadanosomiasis. También tenemos que puede ser verse afectada como una enfermedad metastásica por pulmón, de mama, por un infarto o hemorragia adrenal que es bilateral, este como el síndrome de Wader Friederchen, algunos fármacos que como el ketoconazol, la rifampicina o la finitoína, etc. Y pues tenemos igual las causas centrales como ya dije que son secundarias o terciarias, como los panhipopitarismo, como turrones hipotálamo-hipoficiarios y también como su tratamiento, como la cirugía y la radioterapia. Y el síndrome de Sheehan que pues igual es muy, ¿cómo se llama? Que puede afectar o que puede conducir a una insuficiencia suprarrenal como ya hemos mencionado anteriormente. Este, y pues la terciaria, como ya hemos visto, que es la más, la principal es la suspensión brusca de la administración crónica de glucocorticoides. Y pues como vimos ayer igual, la curación del síndrome de Sheehan pues puede dar a esta entidad de insuficiencia suprarrenal. No sé si quiera mencionar algo, doctor. No, bueno, en realidad creo que solo recalcar, ¿no? Voy a hacer recalcar nada más, porque en realidad la información que has dado pues está correcta. Recalcar para enfatizar. Punto número uno, la insuficiencia adrenal hace alusión a la disminución de los glucocorticoides, a la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides o ambos en la corteza suprarrenal por cualquiera de las causas. Dentro de la forma más frecuente, de manera muy global, tenemos que la insuficiencia adrenal secundaria, o bueno, más que secundaria, la central, es la causa número uno de insuficiencia adrenal, de forma absoluta, global, total, universal, galaxial, existencial, infinitesimal o como quieran decirlo. Y en segundo término, la siguiente causa más frecuente, la podemos subclasificar como en la antigüedad o en la actualidad, o podemos clasificarla como en el oriente y en el occidente. Si es en la actualidad y occidental, es la adrenalitis autoinmune, o sea, específicamente a la insuficiencia adrenal primaria, secundaria, a destrucción con mecanismo autoinmune, se le va a denominar Addison, enfermedad de Addison. La adrenalitis autoinmune, pues puede estar sola o acompañada de otras, destrucción de otras glándulas, y se llamaría síndrome poliglandular, hay varios tipos de síndromes poliglandulares. Y también tenemos que en el oriente, en el oriente o en la antigüedad, la causa número uno era la tuberculosis, ¿vale? Destrucción por tuberculosis, ahorita eso ya no es tan habitual, ya no es tan común. A menos de que vivas en el oriente, donde más lo podrías pensar, aunque basado en mi experiencia, sí he tenido un caso de insuficiencia adrenal de tipo por tuberculosis. Y tenemos que recordar que dentro de la central se subclasifican secundaria y terciaria. Como bien mencionamos, mencionaste y se mostró en el cuadro del CTO, o a mí no me acuerdo qué cuadro es, consideraríamos dos subtipos de central, que son la secundaria, si es afección hipoficiaria, por cualquier causa, y tendríamos a la terciaria, si es alteración hipotalámica, por cualquier causa, ¿no? Dentro de la causa más frecuente de central, y que por cierto, es la causa número uno global, universal, galaxial, universal, infinitesimal, ni sé si está bien eso de infinitesimal, pero como me gusta decir sinónimos, si digo menos de tres sinónimos, me considero un sapio. Espero que sepan la definición de sapio, yo tampoco la sé muy bien, pero creo que es algo así como lento o tonto. Bueno, el punto es que la causa número uno de insuficiencia adrenal central es la suspensión abrupta tras un uso crónico de glucocorticoides. Entonces, ojo, la causa número uno es la suspensión abrupta de glucocorticoides tras un manejo crónico de glucocorticoides. Esa es la causa número uno. En realidad, más que secundaria, perdón, dentro de la central se considera más una causa terciaria, esa suspensión abrupta tras un uso prolongado de glucocorticoides, se considera terciaria, o sea, se considera más hipotalámica que secundaria, o sea, más que hipofisiaria la afección. Y dentro de las causas más comunes de hipofisiarias tenemos los tumores hipofisiarios, como una de las causas más habituales, ¿no? Nada más quería agregar esos detalles para que como que lo tengan en cuenta. Veo que creo que Sindel quiere preguntar algo. ¿Qué pasó, Sindel? Sí, buenos días, doctor. Mi pregunta era lo que dijo de la adrenalitis autoinmunitaria. Es si su otro nombre es enfermedad de Addison o la adrenalitis autoinmunitaria. Bueno, viene el cuadro que se divide como en tres. O sea, la aislada, la del síndrome poliglandular tipo 1 y el tipo 2. Pero la enfermedad de Addison, ¿cuál es en sí? Sí, la enfermedad de Addison es la destrucción de la glándula adrenal por un mecanismo autoinmune. Por lo tanto, Addison puede ser aislada, puede ser incluida en un síndrome poliglandular. Así es. O sea, Addison es el mecanismo autoinmunitario de destrucción. Puedes tener Addison aisladamente, Addison asociada a otras destrucciones de otras glándulas, que en este caso se llama síndrome poliglandular tipo 1 y tipo 2, y así. Ok, doctor, gracias. De nada. ¿Puedes continuar, Edson? Sí, gracias, doctor. Bueno, pues, ahora vamos a continuar con el cuadro clínico. Pues, tenemos que, pues, las manifestaciones clínicas, pues, van a aparecer como que de una manera gradual e infidiosa, en el caso de las crónicas, y pues, en la crisis suprarrenal, pues, es de una manera más abrupta. Este de, tenemos que los datos comunes de la, de la insuficiencia suprarrenal primaria y la secundaria, o sea, que comparten las mismas características o las mismas manifestaciones clínicas, podría decirse que es como la ceña, la debilidad progresiva, la hipoglucemia, la pérdida de peso y algunas molestias intestinales, como el dolor abdominal, las náuseas y el vómito. Y, pues, aquí tenemos una imagen donde algunas características de la enfermedad de Edson, donde tenemos que la deficiencia de cortisol y alnosterona debido a una destrucción, por así decirlo, de la corteza adrenal, pues, va a causar como una hiperpegumentación y, pues, debido a que, como en la, en la, en las causas primarias lo que se ve afectado es la corteza, la glánula suprarrenal, perdón, por lo tanto no hay estimulación del cortisol, por lo tanto, este, hay una retroalimentación negativa para decir que necesitas más liberación de CRH, la CRH se va a liberar más y esto va a estimular a la propia melanocortina, que, pues, sabemos que una de sus, eh, ¿cómo se dice? O sea, da consecuencia a la estimulación de la melanogénesis, por así decirlo, porque también tenemos que la CTH se puede unir a estos receptores, por lo tanto, hay una hiperpegumentación en la primaria y, pues, también tenemos que una de las masificaciones clínicas o en los datos del laboratorio, pues, va a ser la hiponatremia y la hipotensión, esto debido a el descenso de los mineralocorticoides por la alosterona principalmente. Sí, este, aquí nada más para, pues, para aumentar la precisión, eh, recordemos que cuando lo que se afecta es la glándula suprarrenal, se le va a llamar, eh, insuficiencia suprarrenal primaria, ¿y cuál sería el mecanismo de retroalimentación positivo? Sería que, a través de la, el hipotálamo y la hipófisis, incrementen la producción de ACTH, que es la que estimula la corteza, ¿no? Al fallar la glándula suprarrenal, el sistema nervioso central va a tratar de producir más ACTH, pero resulta que la, que antes de producir ACTH, la ACTH, para que se produzca, se tiene que producir primero una pro hormona, pro hormona, pro que estoy en favor de, un pro, un antes, un antecesor, que significa, que se llama POMC, P-O-M-C, POMC, y el POMC es una pro hormona que cuando se escinde, se rompe, eh, se convierte a ACTH, ¿vale? Resulta que el POMC tiene una propiedad de estimular, eh, al receptor de melanocortina tipo 1 en la piel y por eso, eh, incrementa la pigmentación específicamente en la insuficiencia adrenal de tipo primaria, nada más, no en la secundaria, no en la terciaria. Sí, puedes continuar, Edson. Sí, gracias. Bueno, pues, tenemos que, eh, la, en la insuficiencia adrenal primaria crónica, pues, ya, como ya vimos, hay algunas, eh, síntomas inespecíficos, como la debilidad, la fatiga, la anorexia, pérdida de pesos, eh, las náuseas, vómitos, dolor abdominal, y, sin embargo, algunas de las principales o que caracteristican a la, a la primaria es que tenemos la hipotensión, la hiperpigmentación cutánea y la mucosa, como ya, como ya hablamos, y, pues, la disminución del vello axilar y púbico y pérdida de la libido y amenorrhea y la apetencia por la, por la sal. Tenemos que, pues, la hiperpigmentación cutánea y mucosa, pues, va a ser importante para la orientación diagnóstica, eh, inicial y la disminución del vello axilar y púbico y la pérdida de la libido y la amenorrhea presente en la, pues, va a ocurrir principalmente en las mujeres. Esto debido a que, pues, la, el principal suministro de andrógenos en las mujeres es por medio de la glándula suprarrenal, en cambio, en los, en los hombres, pues, es por medio de los testículos y, pues, aparte es como, igual, igual manera de la glándula suprarrenal. Gracias. Y, pues, aquí tenemos una imagen de, algún, de la hiperpigmentación que puede estar presente y, sobre todo, se puede ver en las, en los pliegues palmares y en las superficies extensoras y también en algunas áreas de mucocutáneas, como, pues, las encías, como en esta imagen y, pues, aquí tenemos una diferenciación entre una mano normal y, pues, una con esta hiperpigmentación. Tenemos que en la insuficiencia secundaria, pues, las manifestaciones clínicas van a ser similares a la primaria, sin embargo, en esta no va a existir la hiperpigmentación y, pues, también tenemos que la función mineralocorticoide va a estar preservada, es decir, no va a haber hiperpotasemia ni hipotensión marcada, como en la primaria, y, pues, igual va a haber hipoglucemia. La función preservada, pues, de mineralocorticoides, porque, pues, no va a estar principalmente afectada a la glábulo suprarrenal y, por lo tanto, pues, como la zona glomerular básicamente está regulada por el sistema renina en que te ensina, pues, también no se va a ver muy afectado debido a esto. Y algunas entidades que ocurren en la enfermedad primaria, pero no en la secundaria, como ya hemos mencionado, es la pérdida del tejido secretor mineralocorticoide, va a haber un aumento compensatorio de la síntesis de ACTH y suscéptidos, y, pues, la pérdida del vello axilar y pubiano en la mujer igual. Los principales datos de laboratorio que se pueden encontrar, pues, son, ya hemos mencionado, hiponatremia, la hiperpotasemia y ácidos metabólicos por la supresión de la aldosterona, la hipoglucemia, que va a ser un poco marcada en la secundaria, el déficit de cortisol, y, pues, también tenemos la anermia normocítica y la linfocitosis y la eosinofilia. Y, pues, aquí tenemos una tabla que comparan, pues, algunas de las principales manifestaciones clínicas tanto de la primaria como de la secundaria o central. Pues, tenemos que la piel y mucosas, pues, en la primaria ya hemos visto que es más oscura y, pues, sobre todo en los pliegues palmares y las superficies extensoras. Y, pues, en la secundaria es pálida o normal, podría decirse. El potasio es alto o hay hiperpotasemia en la primaria, ya sabemos, por la afectación de la aldosterona o del tejido mineralocorticoide y, pues, en la insuficiencia secundaria, pues, va a ser normal, puesto que esta no se ve afectada. Igual el sodio va a estar normal o bajo en la primaria, pues, ya vimos como por el mismo efecto de que no, que está afectada, perdón, en la primaria, el tejido mineralocorticoide, al igual que la acidez metabólica, va a ser presente. Pues, vemos que algunos de los síntomas igual, este, pues, son inespecíficos y, pues, van a compartir las mismas características entre las, entre la primaria y la secundaria. Sin embargo, tenemos que la avidez por la sal o la apretencia por la sal es más frecuente en la primaria. Y, pues, las pruebas diagnósticas que mencioné más adelante, pues, tenemos que la concitropina es en la primaria y la tolerancia a la insulina es en la secundaria principalmente. Ahora tenemos una entidad que es la crisis suprarrenal, pues, también se le conoce como la insuficiencia suprarrenal aguda o crisis adisoniana, que, pues, esta se puede desarrollar en los pacientes con la, como ya hemos mencionado, que es la principal o la primordial, que es por la secundaria a la interrupción de un tratamiento sustitutivo o que no lo incrementan correctamente. También puede ser en pacientes portadores con una insuficiencia renal crónica no conocida o proceso intercurrente en individuos sanos, entre comillas, que se debe a la destrucción hemorrágica masiva y rápida de ambos glándulas suprarrenales. Esto debido a una sepsis, una coagulapatía o traumatismos, inclusive en la suprarrenalectomía bilateral y, por lo tanto, se cadena una crisis suprarrenal. Y, pues, la principal ya hemos visto, que, pues, es para que no se nos olvide, que es la interrupción brusca del tratamiento glucocorticoide crónico. Pues, ya vimos que es la causa más frecuente, ya lo hemos mencionado mucho, y, pues, cualquiera de las formas de insuficiencia renal crónica, pues, puede evolucionar a una crisis de estrés y también puede ser producida por la destrucción hemorrágica de las glándulas suprarrenales, ya vimos, y tenemos que la manifestación clínica predominante, pues, va a ser el shock. Tenemos que los síntomas en específicos va a ser anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad, fiebre y confusión. Y, pues, los pacientes con una larga evolución de esta enfermedad, pues, se ven hiperpigmentados, con pérdida de peso, alteraciones hidroelectrolíticas, como ya hemos visto. El diagnóstico. No sé si quiere mencionar algo más. No. No, está bien, está bien todo. Ok. Pues, el diagnóstico, pues, básicamente va a ser confirmado con el cuadro clínico y, pues, la demostración de una secreción baja inapropiada de cortisol. Este, tenemos que la prueba de elección en la insuficiencia renal primaria, pues, va a ser el test de estimulación con ACTH sintética o la prueba de cosintropina, que aquí es la administración 250. Aquí tuve una duda, doctor. Perdón si no se lo pregunté antes, pero es de, mencionaba algunos que es de microgramos. Uno estaba así literal miligramos y había otro de 0.25 miligramos. No sé si quiere aclarar eso o después. Es 250 miligramos, perdón, 250 microgramos, que es el equivalente a decir 0.25 miligramos. Entonces, la respuesta más correcta es 250 microgramos o 0.25 miligramos, que es lo mismo. Ahí está como mal. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, tenemos que, pues, se le va a administrar esta cantidad de ACTH sintética al paciente o cosintropina y, pues, tenemos que tener que la medición de cortisol en suero antes y 60 minutos después de la inyección. Tenemos que, pues, una respuesta normal ante la inyección de ACTH, pues, va a ser que... Ajá, o sea, si aplico ACTH, pues, tiene, obviamente tenemos que, o sea, se tiene que aumentar el cortisol. Sin embargo, si este... Sin embargo, si... Como tengo aquí que si el cortisol es mayor de 18.5 microgramos, pues, se va a descartar el diagnóstico. Por lo tanto, no padece de una insuficiencia supranenal. Sin embargo, si es menor a 18.5 microgramos, pues, se confirma el diagnóstico con esta prueba. Otras pruebas que se pueden utilizar es la prueba del cortisol, que, pues, es medición de niveles de cortisol por la maniala. Y donde los niveles, niveles cédricos de cortisol menores a 3 microgramos por decilitro, pues, van a hablar de una insuficiencia adrenal. Sin embargo, pues, en el contexto de un paciente sometido a un estrés corporal, por ejemplo, un paciente que está en la UCI, pues, la medición del cortisol a cualquier hora del día, si es menor a 15 microgramos por decilitro, pues, es de insuficiencia... Es diagnóstico de insuficiencia adrenal. Sin embargo, también dice que se puede medir el cortisol después... O hay que hacer... O hay que repetir la prueba, perdón. Después de que el paciente haya salido de la UCI para saber si sigue en el contexto de una insuficiencia supranenal. Este... Y, pues, en la insuficiencia secundaria, más que nada se utiliza la prueba de... Se pueden utilizar las mismas pruebas, sin embargo, como se mencionó en el cuadro anterior, este... La más... O sea, se le conoce como el estándar de oro, perdón. La hipoglucemia insulínica o prueba de tolerancia a la insulina, donde tenemos... O donde se induce, básicamente, a la hipoglucemia, donde administramos la insulina de punto a 10 a punto a 15 unidades por kilogramo para conseguir una glucemia de 35 miligramos. Y, pues, en otras literaturas dice que, pues, puede ser menor de 40. Ay, perdón. Tenemos que si el cortisol, después de la... O sea, medimos el cortisol y, pues, si tenemos que tiene un valor mayor de 20 microgramos por decilitro, pues, se va a descartar la... El diagnóstico de insuficiencia supranenal secundaria. Este... Esta prueba, pues, no debe ser realizada en las personas con cardiopatía isquémica, epilepsia o alguna enfermedad cerebral vascular, inclusive diabetes. También se puede hacer la prueba de ACTH como en la primera... En la insuficiencia supranenal primaria, igual. Cabe recalcar que la principal prueba que se utiliza, pues, va a ser la prueba de la ACTH. Sin embargo, se le conoce al estándar de oro, a la hipoglucemia insulínica. La de la hipoglucemia insulínica, obviamente, tiene que ser bajo supervisión médica. Y puesto que, obviamente, es muy peligroso inducir una hipoglucemia, ¿no? No ni siquiera recalcar algo, doctor. Sí, puedes regresar a la parte que dice diagnóstico, Porfis. Bueno, el diagnóstico son por pasos, ¿no? El paso número uno es sospechar que tienes un cuadro clínico sugerente, compatible, o algo que te haga pensar en insuficiencia adrenal. Posteriormente a eso, tienes que hacer un tamizaje en el paciente. Un tamizaje o una primera prueba que documente la alteración endocrinológica primaria o la piedra angular de alteración de este proceso, que en este caso es la disminución del cortisol y o de los mineralocorticoides y o de la dehidroepiandrosterona, ¿no? Entonces, la primera prueba que podemos hacer es, por ejemplo, la determinación del cortisol sérico. La determinación del cortisol sérico en un paciente ambulatorio, o sea, un paciente de la calle, un paciente no con texto grave, un paciente que no está ingresado en la UCI, no está intubado, no está chocado, no tiene neumonía, no está quemado, no está golpeado, no tiene traumatismo, no tiene nada, está caminando, está feliz, está alegre. Bueno, no tan alegre, pero que en contexto de la consulta externa, la consulta eterna, en ese contexto puedes medir solo el cortisol sérico y cualquier persona que tenga un valor menor a 3, en ese contexto se puede decir que tiene hipocortisolismo, o sea, que cuadra para que pienses en insuficiencia adrenal. Al mismo tiempo, si el paciente, no al mismo tiempo, verá, si el paciente en su defecto no tiene menos de 3, sino que tiene más de 18.5, se descarta completamente que el paciente tenga insuficiencia adrenal, ¿sí? Y si queda en un valor entre 3 y 18, es como una ventana en la que puede ser y como puede ser o puede no ser, lo siguiente mejor es aumentar la precisión, la sensibilidad de la prueba, y aumentamos la sensibilidad de la prueba haciendo una prueba que se llama prueba con estimulación de ACTH, ¿sí? Haciendo una prueba de estimulación con ACTH, y esta prueba consiste en dar ACTH sintética o cositropina y le administramos 250 microgramos que puede ser intramuscular o IV y le vamos a medir luego el cortisol a los 30 y a los 60 minutos. Si a los 30 y a los 60 minutos tiene un valor menor a 18.5, el paciente tiene confirmado el hipocortisolismo, ya está confirmado el hipocortisolismo, ¿vale? Aquí creo que es importante que recordemos también que una vez que se sospechó que hay la insuficiencia adrenal, pues se pudo haber tomado de una vez la muestra para ACTH, ¿vale? Aquí no, la ACTH no es para que yo sepa si tiene la, si es hipocortisolismo, ¿verdad? Primero tengo que documentar el hipocortisolismo, ya que esté documentado el hipocortisolismo, sea solo con la medición de cortisol sérico, o sea posterior a la prueba con estimulación de ACTH, una vez que está documentado el hipocortisolismo, yo ya lo documenté, ya tengo la insuficiencia adrenal, se mide la ACTH y si la ACTH está aumentada, sabes que es una insuficiencia adrenal primaria. Si la ACTH está disminuida, sabes que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal central, no sabes cuál, pero pues es central, ¿no? Este, y si las pruebas a otra cosa que se me estaba yendo, los pacientes que tienen en el contexto crítico, o sea el paciente grave, chocado, quemado, traumatizado, neumonía, este, en paciente moribundo, paciente en terapia intensiva, este, bueno, espero que me entiendan, ¿no? Paciente hospitalizado, en ese contexto se supone que su cuerpo está sometido a un estrés severo y recuerden que el cortisol es una hormona contrarreguladora, por lo tanto cualquier persona que esté grave debería tener elevado el cortisol desde un punto de vista fisiológico, en lo natural, es lo normal, lo usual, ¿sí? Entonces, en ese contexto de paciente crítico, si tú mides el cortisol y es menor a 18, se documenta que tiene insuficiencia adrenal. Hay libros que manejan menor a 15 en el paciente crítico para decir que tiene insuficiencia adrenal. Este, para fines prácticos en el examen no voy a tratar de confundirlos con modificaciones muy pequeñas de estos valores umbrales, sino que simplemente les voy a decir está alto, está bajo, ya estuvo. O sea, para que no tengan que memorizar eso y no pongan pretextos de que me fue mal porque no sé los números, ¿verdad? Las cantidades. Eso no les va a ir mal por eso, porque no les voy a preguntar números en referente a valores umbrales, sobre todo los valores umbrales que no están establecidos de manera completamente invariable en alguna otra literatura. Entonces, solo les puedo decir, ¿les midieron eso? No está bajo, fin. Y ya, para que solo tengas que interpretar sin que tengas tanta memoria. Ah, bueno. Entonces, les decía que en el contexto de crítico, si tiene menos de 15 o menor a 18.5, según la literatura, se considera que sí tiene insuficiencia adrenal. Ya está. Ahora, si por alguna razón especial, por ejemplo, el paciente no se le puede hacer a los pacientes, por ejemplo, que tengan una aparición reciente de la insuficiencia adrenal, pudiera darnos un falso, nos podría dar un falso negativo, ¿sí? Con la prueba de estimulación con ACTH, ¿sí? Los pacientes que tienen de aparición súbita o reciente una deficiencia de ACTH, nos pueden dar resultados no muy concluyentes. Y bajo ese contexto de que nos quede la duda o que no sea muy concluyente los estudios anteriormente realizados, se puede hacer una prueba mucho más sensible, poco práctica, pero mucho más sensible para la determinación de... este tipo de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? En ese caso, se puede hacer lo que dijo su compañero, que es el golpe estándar diagnóstico, que es la prueba de tolerancia a la insulina o también se le puede llamar prueba de hipoglucemia inducida por insulina. Esta no se hace mucho porque lo que tienes que hacer es inyectar la insulina al paciente para inducir una hipoglucemia menor a 40 miligramos por decilitro y lo que debería de pasar, lo normal, es que se liberen brutalmente las hormonas contrarreguladoras, entre ellas el cortisol. O sea, y que tú obligues al cuerpo que tenga hipoglucemia, debería de generar una respuesta de incrementar el cortisol, ¿vale? Entonces, si tú no logras hacer eso, obviamente quiere decir que el paciente tiene una insuficiencia adrenal, ¿no? Esa es una prueba muy sensible, bastante específica. Por ejemplo, ahí se lo pone su compañero Edson. Vean cómo él pone, en la insuficiencia adrenal secundaria se puede hacer la prueba de estimulación con ACTH para diagnosticar la insuficiencia adrenal secundaria. Obviamente ya tienes que haber medido el ACTH, ¿no? Pero hay situaciones especiales donde, como es tan reciente, es tan reciente la adquisición de esa insuficiencia adrenal, no le ha dado tiempo, no le ha dado tiempo a las glándulas adrenales de atrofiarse. Entonces, ahí podrías tener un falso negativo a insuficiencia adrenal. Entonces, como pudieras tener un falso negativo en un contexto, es que se preferiría o se podría hacer una prueba más sensible, que es la que dice allá su compañero, que es la prueba Google de estándar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Sí, creo que nada más. ¿Puedes continuar este Edson? Ah, bueno, nada más. Creo que faltó. Acá hay una cosa que me gustaría comentarles. No me gustaría prender mi cámara porque estoy todo despeinado y me he estado durmiendo muy tarde. Pero lo importante es lo siguiente. Si tenemos un paciente con hipocortisolismo documentado, ACTH aumentada o normal, recuerden, ACTH normal o aumentada, eso quiere decir que el paciente tiene una insuficiencia adrenal primaria. Si ese es el caso, el siguiente mejor paso es medir los anticuerpos se deben de medir los anticuerpos ¿cómo se llama esta hormona? Lo tengo acá apuntado. Contra la 21-hidroxilasa. Se deben de medir los anticuerpos contra la 21-hidroxilasa. Si los anticuerpos contra la 21-hidroxilasa son positivos, quiere decir que es una adrenalitis autoinmune. Ahora todavía queda la posibilidad de que sea poliglandular o que sea aislada. en ese contexto pues nada más es buscar intencionalmente si hay otras alteraciones hormonales compatibles con síndrome poliglandular o una forma que podríamos hacer es este... Sí, tendríamos ni modo, tendríamos que descartar otras enfermedades solo para decir que es aislada o para decir que es asociada a otras alteraciones glandulares. Si le hiciéramos una tomografía a ese paciente con insuficiencia adrenal autoinmunitaria, lo característico en la tomografía, las adrenales de los pacientes con Addison tienen glándulas adrenales pequeñas de forma bilateral. ¿Dale? Las demás causas que no sean adrenalitis autoinmune tienden a darnos una tomografía con glándulas adrenales normales o incluso pudieran estar agrandadas, pero no más pequeñas. ¿Dale? Las únicas causas que te dan glándulas adrenales bilateralmente pequeñas, hablando en un contexto de insuficiencia adrenal, son la adrenalitis autoinmune por cualquier causa o la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad genética. ¿Sí? La adrenal... es adrenaloleucodistrofia. ¿Sí? Es una enfermedad genética en la que hay en la que hay una mutación de un gen que se llama ABCD1. Este... ¿Ok? Entonces, son las causas que te pueden dar TAC con adrenales pequeñas. Ahora, si el paciente tiene una hipocortisolismo más ACTH baja, entonces, quiere decir que es una insuficiencia adrenal central. Entonces, obviamente, ¿qué es lo más fácil que puedes hacer para descartar una de las causas más importantes de insuficiencia adrenal central? Pues, preguntar en el interrogatorio, ¿estabas consumiendo cortisol como idiota días antes? O sea, semanas antes, ¿sí, no? ¿Lo suspendiste abruptamente? ¿Sí, no? Y ya, es todo. Si te dice que no, entonces, el siguiente mejor paso es hacer una resonancia magnética del sistema nervioso con, obviamente, tú tienes que ver, o sea, ¿para qué la hiciste? Para buscar a nivel hipotalámico o a nivel hipoficiario algo que justifique esa insuficiencia adrenal central. Llámese un problema hipotalámico, llámese un problema hipoficiario. De forma agregada a esto, se deben de pedir pruebas de hormonas, porque, pues, obviamente, al ser central puede ser una patología o situación que altere otras hormonas, ¿no? Como, por ejemplo, tener un hipotiroidismo central, como, por ejemplo, tener, no sé, hiperprolactinemia, alteración de la hormona de crecimiento. Entonces, cuando es central, se tienen que pedir otras pruebas, se tienen que pedir otras pruebas, este, en otras pruebas hormonales. Ah, por cierto, por cierto, chicos, se me estaba yendo, perdón. Si, si te dio hipocortisolismo con ACTH normal o aumentada, o sea, que es dependiente de ACTH, o sea, dando a entender que es una insuficiencia adrenal primaria, le puedes hacer siguiente, ah, y que salió con anticuerpos negativos, negativos, ya sabes que no es adrenalitis autoinmune, sino que es otra de las posibles causas de insuficiencia adrenal primaria, como cuáles, tuberculosis, una hemorragia de las glándulas adrenales, este, trombosis de las glándulas adrenales, una infección en las glándulas adrenales, una infiltración en las glándulas adrenales, y dentro de las formas de diagnosticar estas, pues obviamente hay un contexto clínico, puede ser un contexto clínico que esté sugiriendo algo que haga que sangres, un contexto clínico que haga sugerencia de trombosis, un contexto clínico que sugiera que puedas ser portador de tuberculosis, este, un contexto clínico que sugiera que tienes un cáncer y que pudiera ser una infiltración a tu glándula adrenal, de cualquier forma la tomografía contrastada te va a decir qué onda, porque la tomografía contrastada, por ejemplo, en el 50% de los pacientes que tienen tuberculosis adrenal van a presentarse calcificaciones, en el 50% de los pacientes que tienen tuberculosis adrenal, en el 50% van a haber calcificaciones en las glándulas adrenales, la hemorragia en la tomografía se ve blanca, la trombosis se va a ver un ocupamiento a nivel de una arteria o algo así, de la, si fuera una trombosis, este, los cánceres, los cánceres que más pueden infiltrar, los cánceres que más pueden infiltrar, por ejemplo, a nivel de la glándula suprarrenal, son, son varios, realmente son bastantes los cánceres que lo pueden hacer, pero dentro de los que son los más, más importantes que tenemos que recordar, tenemos la mnemotecnia SPR, 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 ¿y qué es eso de SPR? Seno, pulmón, riñón, seno, pulmón, riñón, y si se dan cuenta, SPR forman parte de las letras de la palabra suprarrenal, entonces cuando te preguntan, ¿qué cánceres pueden infiltrar o tienen la capacidad de infiltrar en las glándulas adrenales? SPR, suprarrenal, tú tienes que recordar la palabra suprarrenal y obviamente tener un poquito de memoria para recordar las letras, SPR, seno, pulmón, riñón, seno, pulmón, riñón, los cánceres de seno, de pulmón y riñón pudieran quizás hacer infiltración metastásica a glándulas adrenales, que por cierto se tiene que destruir más del 90% de la glándula adrenal para que tengas una insuficiencia suprarrenal. Este, ¿qué más? Ah, y otra cosa, si sale normal la tomografía, obviamente, hipocortisolismo con ACTH normal o aumentada, anticuerpos negativo, tomografía sin alteraciones, el siguiente mejor paso, me da risa porque está súper raro, el siguiente mejor paso es la determinación ¿cómo se llama esto? de cadenas de ácidos grasos, la determinación de cadenas largas de ácidos grasos, ¿sí? si esta de las cadenas de ácidos grasos está alterada, sugiere adrenol, adrenalo, adrenalo, leucodistrofia, que es una enfermedad genética en la que muta el gen ABCD1 que codifica una proteína, ¿sí? que codifica una proteína a nivel de las membranas celulares que se relaciona con la degradación de cadenas largas de ácidos grasos para fines prácticos y no estarlos ahí confundiendo y así alterando, ¿no? Entonces, este, esa es una posibilidad. No sé si tengan alguna pregunta en lo referente a diagnóstico, sino para que ya pase su compañero Edson al apartado de tratamiento, alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, espero no haberlos confundido, pero creo que era importante tratar de precisar esto, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? ¿Se prefiere tag en vez de resonancia? Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, no recuerdo, no recuerdo si los libros distinguían una más de otra, sé que las dos son buenas, creo que de primera línea está mejor la tag porque es más rápida, más barata, es buena para ver glándulas adrenales, pero no es mala la resonancia magnética, también nos permitiría ver lo mismo que ve la tomografía, solo que con la diferencia de que es más lenta, más tardada, más cara y nada más. En conclusión, los dos sirven, solo que una es más cara, más lenta y ya. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor. ¿Están como se llamaba la enfermedad el que acaba de decir cuando el ataque pues no muestra nada, la de la cadena larga de los ácidos gases? Sí, se llama adrenaloleucodistrofia, adrenaloleucodistrofia. Gracias. Sí, es una enfermedad muy interesante, chicos, porque saben que destruye la sustancia blanca del sistema nervioso central y también destruye las glándulas adrenales. Una particularidad es que es que solo la adrenalitis autoinmune y la adrenaloleucodistrofia son las únicas patologías que en general te darían una tomografía por glándulas adrenales bilateralmente pequeñas. Es una particularidad muy bonita, ¿no? Digo, si quieren saber más de esas patologías, un tip que les puedo dar es cuando no quieran leer sobre una patología rara, porque pues obviamente primero da flojera, segundo, encontrarlo en chino. Una de mis estrategias es que cuando estoy estudiando y veo una patología rara, pongo en YouTube osmosis y pongo la patología rara. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene un video de osmosis y ya ven cómo es osmosis que te dice así como lo más rápido, lo más así importante, sin tanto choro, ¿no? Entonces, ahí rápido aprendes de qué trata una patología rara y digo, como no tienes la obligación de memorizar todo de la patología con que la veas y más o menos sepas de qué trata y ya con eso pues ya aprendiste algo, ¿no? Esa es una de mis técnicas más sagradas y ancestrales. Sí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Disculpe, otra pregunta. Por ejemplo, si el paciente crítico pues tiene el cortisol menor de 18 ya es la insuficiencia adrenal, ahí se seguiría midiendo la CTH o en ese caso no es preciso a ver, permítame tantito es que me escribió un paciente que no sé quién es. En ese caso no es necesario hacer la prueba de detección en ese momento, lo importante es tratar al paciente y en una etapa subsecuente ya se puede hacer un estudio más de seguimiento para ser más preciso, pero en ese momento pues tratas de darle tratamiento. De hecho, hay un estudio, hay dos estudios, hay un estudio que se llama, lo anoté aquí, perdón, permítame tantito, sí, se le llama el estudio APROACH y el estudio adrenal que se dieron cuenta que los pacientes que tienen sepsis, choque séptico, muchas veces desarrollaban algún grado de insuficiencia adrenal y pues hay varios ensayos, uno que te dice que hay que hacer la medición y determinación de la insuficiencia adrenal en el paciente grave con choque séptico para poder darle el corticoide y hay otros grupos de estudios que dijeron son tonterías, es mejor costo, efectividad y beneficio para el paciente grave darle una prueba terapéutica con corticoide, entonces de manera muy general al paciente grave hay mucho debate de si se tiene que hacer el protocolo de diagnóstico de insuficiencia adrenal en el paciente grave, hay mucho debate en México y Latinoamérica más específicamente en Latinoamérica lo que hacemos es paciente grave que está chocado y no mejora con soluciones ni vasopresor le metemos hidrocortisona 200 miligramos en 24 horas por el tiempo que te dura el choque séptico sin tener que hacer la evaluación de si tiene insuficiencia adrenal así se maneja según las guías del Surviving Sepsis 2016 que son las más actuales en conclusión en el paciente grave solo determinemos si hay hipocortisolismo no se procede con la determinación de la causa en ese momento hasta que ya salga del estado grave ya se puede hacer lo que estás comentando gracias de nada no sé si tengan alguna otra pregunta alguna otra duda sino para que pasemos a la parte de tratamiento este qué más bueno algo que me gustaría agregar es que la forma de presión depresión perdón es que al mismo tiempo que estoy escuchando la clase estoy leyendo mensajes un libro y todo entonces la forma de presentación clínica más común de los pacientes con insuficiencia adrenal crónica es mediante la presencia de síntomas inespecíficos como por ejemplo astenia dinamia hipoanorexia debilidad náuseas vómito dolor abdominal mal caracterizado difuso esa es la forma de presentación clínica más común de un paciente con insuficiencia adrenal de evolución crónica y la forma de presentación clínica más habitual de un paciente con insuficiencia adrenal aguda o crisis adrenal es un contexto de algo que lo soporte lo sugiera no sé un paciente grave o que le pasó algo no sé y que se choca y que le quieres y que le dan manejo con soluciones y con soluciones y vasopresor y no mejora del choque esa es la forma de presentación más común o habitual de la insuficiencia adrenal o crisis adrenal aguda los estudios de laboratorio clásicos de insuficiencia adrenal en general o sea sin distinguir sin distinguir entre aguda entre primaria o central los estudios de laboratorio clásicos compatibles con insuficiencia adrenal sin distinción es hiponatremia que la hiponatremia es de doble a doble aparece por dos cosas por la el hipocortisolismo que a su vez el hipocortisolismo favorece la elevación de la glándula antidiurética o ADH lo que hace que retenga bueno que retenga algo de volumen y esto condicione una dilución del sodio esto asociado a la disminución de la aldosterona ya saben que es una insuficiencia adrenal si es primaria por ejemplo la disminución de la aldosterona que evita la que se reabsorba al no haber la aldosterona no reabsorbe de sodio y esto también puede explicar la hiponatremia y el otro dato laboratorial clásico sin distinción si es aguda o perdón si es primaria o secundaria o terciaria es la hipercalemia como saben esto se debe al hipoaldosteronismo al hipoaldosteronismo se puede explicar la hipercalemia es importante que recordemos que ambas me pueden causar hipotensión o hipotensión nortostática solo que la insuficiencia adrenal primaria es más marcada porque se debe a una disminución o ausencia de aldosterona es más marcada en la insuficiencia adrenal primaria que en la secundaria y que otra cosa que otra cosa que otra cosa les iba a preguntar y por ejemplo también si quieren este no creo que solo eso si solo eso creo que nada más no sé si tengan alguna otra pregunta alguna duda sino ya para pasar a la parte de tratamiento puedes continuar si gustas Edson bueno por último tenemos el tratamiento que principalmente en los pacientes con enfermedad de Addison o en la insuficiencia primaria pues va a constituir en un tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y con mineralocorticoides entre glucocorticoides se prefiere la hidrocortisona pues se va a administrar de dos a tres veces al día pues y con una dosis para evitar el ritmo normal del cortisol el ritmo circadiano del cortisol y pues también se puede utilizar una alternativa es la prednisona pero esta pues se puede dar en una dosis única en el mineralocorticoide para la sustitución tenemos la fludrocortisona que pues va a ser igual una dosis única diaria y pues en la la secundaria pues no se va a requerir el tratamiento de mineralocorticoide puesto que no no se ve afectado y pues el tratamiento glucocorticoide en la insuficiencia secundaria pues va a ser básicamente la misma que la en la insuficiencia primaria en el en la crisis prarrenal pues tenemos que el tratamiento tiene que ser rápido este puesto pues que como como ya vimos principalmente se puede estar manifestado por shock y pues debemos de actuar rápido y pues el tratamiento se se basa principalmente en la infusión de hidrocortisona intravenosa de 100 miligramos y pues primero tenemos que administrar una perfusión continua de 10 miligramos por hora o bolos de 100 miligramos por cada 6 a 8 horas por vía intramuscular o intravenosa y si no hay complicaciones ante eso pues podemos disminuir la dosis durante los próximos unos 3 días y pues una y hay que tener una dosis de mantenimiento oral por durante 3 o 4 días también como hay hipotensión este pues tenemos que hacer una represión agresiva del déficit de sodio y de agua igual con suero salino isotónico al 9% al punto 9% perdón o glucosado al 5% junto al suero salino en las primeras 12 horas y pues en la fase 1 de la insuficiencia primaria este pues no no se utiliza la fluido cortisona aquí hay un pequeño esquema que pues está sacado del donde se dice que la crisis suprarenal pues tenemos a grandes rasgos que se va a tratar con líquidos intravenosos con solución salina o glucosada junto con la normal salina y pues esto va a ser para apoyo principalmente para la hipotensión arterial y pues también tenemos que la administración de hidrocortisona de 5 a 100 miligramos intravenosos pues cada 6-8 horas en este esquema igual nos dice que el tratamiento de la insuficiencia crónica que pues en la primaria tenemos que el reemplazo como ya vimos es de hidrocortisona con de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado al día y pues el reemplazo mineralocorticoide va a ser con fluidocortisona con 0.1 miligramo al día y pues el reemplazo de andrógenos pues no va a ser muy común sin embargo pues se puede administrar la de hidroepiandrosterona en las mujeres con la líbido disminuida o que se ven afectadas por estas y en la secundaria pues igual tenemos que el reemplazo glucocorticoide con hidrocortisona pues va a ser pues aproximadamente igual al anterior es de 7.5 a 10 miligramos por metro cuadrado al día y pues también sabemos que el reemplazo mineralocorticoide como el de andrógenos o parrenales no va a ser necesario sin embargo pues en ambos casos si hay un desarrollo de estrés moderado por ejemplo ante una enfermedad pues se puede duplicar la dosis de hidrocortisona y pues si este desarrollo de estrés es aún más seguro como por ejemplo ante una cirugía pues igual se puede utilizar la hidrocortisona de 50 a 100 miligramos entre venosa de cada 6 a 8 horas y prácticamente es todo perfecto perfecto ¿pusiste algún caso Edson? ah sí 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 doctor perdón puedes continuar con el caso sí bueno eso lo encontré en internet y pues lo voy a leer es un paciente de sexo masculino de 53 años va a presentar síntomas como náusea, vómito y diarrea sin moco ni sangre en 10 episodios con 3 días de evolución y por lo cual es trasladado al departamento de urgencias pues los familiares del paciente van a referir que pues ha presentado recientemente pues fatiga e irritabilidad y pues en la revisión por sistemas lo principal es que se puede se informa que pues hay una tos en forma ocasional que ha que ha evolucionado durante 6 meses sin embargo no hay producción de moco tiene antecedentes de apendicectomía y alerta de la epilicilina sin embargo no refiere toxicomanías en el examen físico podemos que se encuentre como que una se documenta una hipotensión con presión sistólica en el rango de 60 a 70 milímetros de mercurio y pues en la en la piel pues va a ser morena con grado variable de pigmentación no dependientes de posición solar y pues aquí pues están las preguntas de cuál es el diagnóstico más probable cuál sería el mejor tratamiento y cuál prueba pediría a ver Esteban Bueno pues según el caso parece este un cuadro de de la crisis adrenal pues crónica o sea aquí no pensaría en algo agudo sino más bien algo crónico el último dato de la hiperpigmentación o sea casi automáticamente hace pensar en la en la de tipo primario ¿no? y pues o sea el cuadro clínico de las náuseas vómitos y síntomas tipo inespecíficos como bien usted decía doctor es como lo clásico de la presentación crónica y el dato de este la tos crónica de seis meses me haría sospechar en quizá una tuberculosis que haya dañado la glándula adrenal y por eso tiene el paciente una crisis adrenal de tipo primario y pues ajá eso es lo que pienso ahorita ok muy bien que 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 quieres agregar Edson ay perdón si es efectivamente es una crisis suprarrenal de tipo primario y pues efectivamente igual el caso decía que es por infección de tuberculosis ¿cuál sería el mejor tratamiento para el paciente? a ver Esteban pues en este caso que que es de tipo primario pues habría que darle el reemplazo hormonal ¿no? de los glucocorticoides y también este con la flurocortisona ¿algo más? ¿algo más? ¿te falta algo más? ah bueno y la tuberculosis claro está habría que tratarla obvio obvio bueno sí también bueno era la administración igual de líquidos indomenosos y pues la sustitución de glucocorticoides como ya administró porque pues puesto que es una crisis pues se ajá hay que administrar líquidos por la hipotensión que ya vimos ¿y cuál prueba pedirías para confirmar el diagnóstico? ¿qué pedirías? se podría pues primero diagnosticar este en la deficiencia de del cortisol ¿no? o sea que creo que era lo primero que mencionó doctor o sea diagnosticar que está bajo el cortisol cualquier cosa o sea si con eso no es suficiente pues intentar la prueba de inducción de de ACTH ¿no? y ¿cómo se llama? y bueno para ya este ver si hay un problema en las adrenales pues una prueba de imagen ¿no? que podría mostrar ahí si hay una infiltración tuberculosa sí la principal es la de la ACTH pruebas de inducción de ACTH y pues sí efectivamente igual en el caso mencionaban que se le pidió al paciente pruebas de imágenes para observar las glándulas suprarrenales ¿y qué salió? ¿salió algo hecho o no nada? sí sí había calcificaciones y creo que estaba invadido todo el cuerpo de tuberculosis y pues ya básicamente es eso muy bien muy bien chicos muy buena presentación Edson muy resumida pero está bien o sea es importante tener la capacidad de ser sintéticos creo que se pudo haber profundizado un poquito más en el apartado de diagnóstico hubiese sido ideal una imagen algorítmica para ser un poquito más para que se enfatice un poquito más sea más fácil a mí me gustaría agregar a algo nada más para finalizar aquí en México en los hospitales públicos no te hacen la determinación de los anticuerpos contra la 21 hidroxilasa chicos no lo hacen generalmente nos quedamos así a lo mucho que hacemos a lo mucho es como que hacer la tomografía solo para ver que haya la atrofia de las glándulas adrenales de forma bilateral y pues de esa manera aunque no así debe ser pues así así es como terminamos concluyendo que es este que es una insuficiencia adrenal primaria por adrenalitis autoinmune así lo solemos solemos pues dejar en el hospital público obviamente si el paciente no se tiene afección del sistema nervioso central también como síntomas neurológicos pues podríamos pensar que no pues que no es una adrenalitis autoinmune sino que es una adrenaloleucodistrofia como cosa muy rara pero pues digo tenemos que tener como una pauta para sospecharlo muy bien Edson muy bien estuvo bien te felicito nada más esos detalles que ya te comenté pero digo no es algo grave eres estudiante y pues estás pues de eso se trata estás aprendiendo no es que ya como que ya lo sepamos todo desde el principio como lo hacemos muy bien chicos este no me acuerdo de verdad no puedo recordar porque tengo muy mala memoria si hoy teníamos otro tema no lo recuerdo si alguien me lo puede recordar era hoy era un solo tema o eran dos temas no me acuerdo o no lo sabemos creo que lo puedo revisar en él no me acuerdo es que me parece que eran dos temas pero si vi la diapositiva de Juchín de de hiperaldoasteronismo pero no me acuerdo si hoy también veíamos hiperaldoasteronismo no me acuerdo ah si hoy eran dos temas si lo tienes si la tienes ahí a la mano ¿es Cristian o Juchín? es Cristian ¿no? ¿está Juchín? es Juchín ¿no? es Cristian si él está apoyando su internet doctor ¿qué quiere que le comunique? que si tiene lista su diapositiva pues si quiere la podemos ver de una vez ok ahorita le llamo rápido miren esto si se los había mostrado está fabuloso no sé qué es pero eso le iba a preguntar ¿qué es? si es plastilina no sé realmente desconozco que sea no sé cuál es el material pero pero miren esto se puede estirar y tiene una capacidad que por ejemplo si lo dejas asentado se derrite queda así como no queda totalmente líquido pero queda así hasta se esparce no es el slime ¿qué? el slime es como pegamento creo no sé ah sí es slime aquí lo tengo mira ajá así pero si lo dejas asentado se vuelve pierde su forma volumétrica o sea de volumen queda aguadito pero ¿para qué sirve? yo solo lo compré pero creo que es solo para jugar no sé para la ansiedad creo no es para limpiar yo he visto que lo usan para limpiar los coches el portavasos y todo eso ¿quién sabe? pues me imagino que tiene varios usos pues ahí en el tiene una tiene una etiqueta amigable como si fuera para niños y dice que es no tóxico y dije lo compro y lo compré y venden muchos para los niños pero pero a las veces es incómodo porque no puedes hacer la forma de algo bien o sea si haces la forma por ejemplo de un monito este se derrite o sea no no sirve para hacer una forma y que se quede quietecita sí no no es como la plastilina es solo para juguetear nada más y exactamente solo es para hacerle esto que le estoy haciendo pero está buena porque miren eso vean que chistoso la puedes estirar como si fuera un la mía ya está sucia se supone que era transparente es como si fuera una masilla o algo así está chistosa pues así es pues a lo mejor está fallando su internet de cuchillo a ver creo que ya me contestó Cristian que no tiene no tiene internet está está muerta ahí por su casa no manches sí creo que el silima no ayuda tampoco pero mi casa está lloviendo mucho sí igual aquí llovió igual aquí está llovió bueno estaba lloviendo por acá igual de mi casa bueno si no pues lo vemos mañana el tema ya le revisé su diapos y está bien sí está bien hecha este chicos estudien 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 porque me siento animado quiero quiero hacer un examen así glorioso cuando digo glorioso no piensen que lo voy a hacer no me refería a difícil no se vayan a asustar o sea no no era mi intención espero que no así se interprete cuando digo glorioso al decir glorioso quiero decir que me siento animado de hacer preguntas nuevas varias si no todas este me siento animado animoso para hacer preguntas nuevas este novedosas además diferentes a las que he hecho antes este sobre todo porque seguro ya deben de haber millones de screenshots de mis de mis exámenes pasados en vista de esa situación este me siento animoso para hacer preguntas nuevas miren esto entonces creo que voy a hacer preguntas nuevas chicos así que estudien estudien mucho si tienen el banco pues vean los vean los screenshots este pues para tener una idea ¿no? ustedes ya han presentado mis exámenes en cuarto año en tercero ya han visto mis exámenes ya saben cómo es mi loquera ya saben cómo pregunto este ¿cómo se sienten hasta ahorita chicos? ¿cómo se sienten? ¿sienten que están interesantes los temas? ¿no están interesantes? ¿cómo lo ven? ¿cómo ves los temas Indel? la verdad doctor están muy interesantes los de endocrino aunque a mí en lo personal no me gusta endocrino ahorita como que me está llamando bastante la atención con todas las cosas raras que pasa sí está muy interesante así es fíjate que a mí la parte de medicina interna que casi no me gusta tanto es no sé por qué no me gusta súper mucho neuro no me gusta súper mucho me gusta de medicina interna me gusta nefro me gusta hemato me gusta endocrino cardio no me gusta súper tanto o sea como que está chido pero no me gusta súper tanto 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 siento que es muy repetitivo y este reuma me gusta mucho reuma no hemos empezado los temas de reuma van a quedar locos cuando empecemos los temas pero ¿saben qué es locos muchachos? locos cuando empecemos con los temas de reuma están buenérrimos este ¿tú cómo ves los temas Alba? ¿qué dices? pues bien interesantes me gustan me gustan mucho su clase qué bueno qué bueno ¿y tú qué dices? ¿hay quién es? es Nubia ¿qué es diferente en esa foto? igual como sí los temas de endocrino no son ni fuerte pero ahorita los estoy entendiendo bastante bien entonces me está gustando bastante qué bueno qué bibliografía les gusta que me digan así una lluvia de sus libros favoritos de los que yo les mandé ¿cuáles les gusta más así de manera general? pueden hablar no hay respuestas incorrectas el CTO CTO ok resumido y muy bueno ok ¿qué otro? ¿qué opinan los demás? ¿qué dice el público como diría Don Francisco? CTO y el Torón los cuadros que tienen están buenos para para comentar más rápido las características de las enfermedades y todo eso ok ¿y el Toronto? ¿qué más? ¿a ti cuál te gusta Paola? bueno ¿me escuchan? ¿sí? pues yo leo el Toronto y el CTO son los que te gustan más sí y a ti María José ¿cuál te gusta más? pues no sé creo que está complicado decidir no sé tú pensando pero o sea o todos te gustan mucho no sé yo creo que yo creo que en general libros que tienen más como que tablas y gráficas pero me gusta más leer de artículos porque siento que están mejor resumidos y hay más actuales ok ¿a ti cuál te gusta más Edgar? veo que pusiste los resúmenes del Dr. Papps pero es que lamentablemente no tengo resúmenes de todo ese es el problema no tengo resumen de todo ¿a ti cuál te gusta Ángel? eres Ángel ¿no? Ángel Ángel Esteban ¿no? Ángel levántate tu hamaca corre amigo prende el micrófono aquí estoy Doc ¿me escucha? sí sí te escucho ah pues yo lo que leo es el Toronto el CTO y el Harrison son los que he estado leyendo un poquito más el CTO y el Harrison ok ok está bien está bien son buenos libros son muy buenas opciones ah está Daniela Vázquez ¿a ti cuál te gusta Daniela? hola doctor pues el CTO siento que está bastante bien ok el CTO Bobadilla ¿qué dice? ¿qué dice el público Bobadilla? hola Doc buenos días buenos días buenos días igual que todos el CTO me gusta mucho además es el que vamos a utilizar los próximos años creo para para el ENAR para prepararse creo que está muy bien ¿alguien ha revisado el AMIR? ¿alguien que lo haya comparado con el AMIR que diga me gustó más el AMIR o bueno no precisamente que les guste más pero que lo hayan comparado con el AMIR que quiera dar un comentario acerca de sobre el AMIR pues yo he leído del AMIR en el pasado la verdad para esta rotación no tanto y comparado con el CTO siento que los medicamentos son los que a veces cambian cuando lo menciona pero el CTO me gusta más siento que está más resumido y el diseño me da más paso o sea yo necesito una fuente que cuando lo lea visualice que está bien organizado y me gusta más el CTO Antonio yo sí he leído o sea sí he estado leyendo como que AMIR y CTO y bueno en cuanto visualmente el AMIR sí lo encuentro mejor que el CTO como que tiene más imágenes no sé me gusta más pero sí he notado que hay cosas más explicadas en el CTO y hay cosas más explicadas en el AMIR creo que es cuestión nada más del tema los dos están están bien ok ¿a ti cuál te gusta más Alfonso? pues igual estaba leyendo bueno el AMIR realmente nunca lo he leído y principalmente estaba leyendo del CTO para las clases el CTO y los videos ok a ver quién está por acá a ti ¿cuál te gusta más José Eduardo? Lalo te dicen ¿no? en la mire doctor en la mire en la mire me gusta más cómo lo explica pues sí miren a mí me gustan los los tres libros hay uno que creo que no lo incluí en la carpeta pero que lo yo lo he dicho verbalmente pero nadie me ha preguntado por ese libro me imagino que alguno tal vez quizás aisladamente lo habrá tratado de encontrar pero siempre menciono un tercer libro o quizás aisladamente lo he mencionado ¿no? a mí me gustan esos tres libros son libros de España este y me gusta y me gusta mucho otro libro que se llama Mir así Mir Curso Mir Asturias entonces su manual es parecido al de la Mir más que al del CTO solo que el del Mir Asturias es un libro más visual más visual que el que el que la Mir por ejemplo más 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 visual incluso más visual que el CTO el CTO es un curso más antiguo que el Mir porque incluso el Mir lo hizo lo hizo un doctor que estudió del curso CTO o sea una persona que se preparó con el curso CTO con el pasar de los años hizo su propio curso está cañón ¿verdad? pero a la vez está bien porque el hecho de que haya una diversidad y una sana competencia pues hace que tengan que mejorar todos los manuales y todo ¿no? y el curso Mir Asturias Mir Asturias lo estuve averiguando y es un curso primero muy caro y segundo los manuales los actualizan cada 5 o 7 años o sea tardan en que se actualicen esos libros el último creo que es 2016 o 18 algo así pero está bueno el manual es muy visual un montón de imágenes muchas más imágenes que el CTO y el Mir cualquiera de los tres es muy bueno cualquiera de los tres este así es ¿a ti cuál te gusta más Javier? eres Javier Duarte ¿no? sí pues yo leo del Carson y del CTO y en ocasiones también del Farreras me gusta leer un poquito más claro como más resumido igual ok ¿y cuál es tu estrategia Jorge Alejandro Alvarado cuál es tu estrategia de estudiar por ejemplo ¿me escucha? sí sí te escucho pues a veces haga del Harrison o del CTO más que nada más que nada sí más que nada leerlos pero digamos que aún no lo sé no o sea es que hay varios tipos de aprendizaje no sé si bueno entonces a mí sí me facilita bastante ver videos igual por ejemplo estas clases o sus videos de YouTube claro sí o sea hay varía hay personas que por ejemplo yo cuando era estudiante yo era muy desconfiado yo tenía que leer yo sentía que tenía que leerlo para creerlo ¿alguien de aquí es así? ¿alguien de aquí es tengo que leer para que para que de verdad codifique en mi mente o sea que de verdad es verdad lo que lo que estoy aprendiendo ¿alguien es así? sí en mi caso igual veo videos y o sea porque pues me ayudan a entenderlo y verlo desde el punto de vista de la persona que lo está explicando pero también me gusta corroborarlo leyendo porque a veces o a lo mejor yo lo entiendo mal o no lo explico de una forma adecuada en algún video que hayas visto y sí me gusta me gusta comprobarlo leyendo a ver Jorge eso eso que menciona ahorita creo que igual ahora que lo pienso y lo noto en mi vida creo que sí podría uno mejorar de varios aspectos no solamente en el aspecto visual y auditivo sino que podrías tú por ejemplo incluso verificarlo con apuntes ¿no? yo por ejemplo casi no no hago apuntes es una debilidad tal vez que tengo y puedo mejorar pero soy muy bueno comprendiendo comprendo sin embargo sí creo que sea necesario o usted que opina o en su propia experiencia el hecho de utilizar los tres tipos de modalidad de aprendizaje ya sea o sea el visual auditivo y el escrito claro pues exactamente hay varias formas de aprendizaje ¿no? por ejemplo hay unos que son más visuales y auditivos hay otros que son más kinestésicos hay algunos que tienen que ser tienen que leerlos sí o sí si no no se les queda este o hay uno que no me acuerdo cómo se llama ese tipo de memoria que es el que utiliza todo o sea que aprende a través de todo lo que sí se ha demostrado es que mientras más sentidos utilices al momento de obtener la información de tener la información mientras más sentidos utilices y más impacto emocional le pongas más probabilidad hay de que la información se quede así es y por ejemplo yo cuando era estudiante es que es que es un poco diferente porque cuando yo era estudiante no sé los profesores no 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 explicaban tanto bueno al menos los que a mí me tocaron no no explicaban mucho como que ajá nada más obviamente pues digo la presentación del estudiante que el compañero que exponía pero casi todo era así no entonces no no sé casi no había eso de que se detengan la exposición y se hable o sea hablen sobre algo no y yo aprendí desde estudiante a leer leer mucho mucho volumen de literatura médica para formarme formarme una idea tuve que leer mucho mucho volumen me acuerdo que ah ya se los dije pero otra vez cuando yo era estudiante leía dos libros al mismo tiempo para todas las para micro para cirugía y para medicina interna leía primero los capítulos de medicina interna aunque aunque el tema fuera microbiología yo no podía leer primero microbiología tenía que leer primero el Harrison y o el Farreras del mismo tema de infecto y luego el libro de microbiología una cosa tonta la verdad porque eso me hizo que no no pudiera obtener puntajes muy altos en mis exámenes aunque si me ayudó a comprender los temas de una manera que no me sirvió quizás al momento del examen pero que si me sirvió en mi vida o sea conforme fui avanzando en en esto de la medicina si me sirvió haber leído de esa manera tan brusca o sea demasiada información volumétrica o sea mucho volumen de información no me ayudó para obtener puntajes extremadamente altos en los exámenes pero si me ayudó a como tener una apertura mental acerca de los temas eso sí si me di cuenta y era muy este hasta la fecha soy muy desconfiado por ejemplo incluso cuando veo un video en youtube este a mí me gusta ver videos pero como que yo para que yo crea en un profesor tengo que ver como dos o tres videos del profesor leer los temas de libros así pesados y si veo que la información que está diciendo el profesor es muy muy buena o sea se ve que no falla o cosas muy profundas y precisas me quedo con ese profesor o sea que generalmente pues son doctores este ya y guardo el canal me suscribo o sea yo generalmente tengo que estar seguro que el que está dando la información sea así muy 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 bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno y ya me quedo con el canal y lo sigo viendo y si si me sirve por ejemplo hay unos videos que me gustan mucho que son los de osmosis pero me gustan porque son cortos y porque de un golpe te dicen este en qué consiste una patología de golpe y me gusta porque los videos no suelen tardar es más el más largo que te dicen Gracias.